Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Salmo 90. Este Salmo 90 tiene por título en nuestra Biblia La Eternidad de Dios y la Transitoriedad del Hombre. Esta es una oración de Moisés, varón de Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios. Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Antes que naciste en los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Muy bien, este Salmo pues nos habla de un tema que pues también se ve en los proverbios, también el profeta Isaías lo trata acerca de toda esa vida que realmente es tan pasajera en nosotros, ¿sí? Sobre todo, como dice el título, La Eternidad de Dios y la Transitoriedad del Hombre. Muy bien, en el inicio de los versos 1 al 4 nos habla de esa eternidad de Dios. Sí, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Salmo 191 también refugio, lo traduce y es como habitación. Muy bien, y dice el versículo 2, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí nos habla que el Señor es eterno, que el Señor no tiene absolutamente, que el Señor es infinito, absolutamente. ¿Sí? Vuelves el hombre hasta ser quebrantado. Aquí en la versión NBI ya nos traduce como polvo, ¿sí? Aquel polvo al que vamos a regresar tarde o temprano. ¿Sí? El versículo 4. El versículo 4, pues básicamente es un texto que hemos leído por mucho tiempo y que sobre todo vemos que aquí, pues Dios, no está absolutamente, no está como nosotros, ¿sí? Aquí sobre todo nos hace reflexionar sobre los tiempos de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro también se habla de esto. Sí, vuelve a repetir el apóstol Pedro esto que se lee en los Salmos, que es una oración de Moisés, ¿sí? Porque dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. Dios no está como nosotros en nuestro tiempo. Como lo dijimos, Dios es eterno. Muy bien, vámonos ahora en el versículo 5. Dice, los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Muy bien, aquí, pues de nuevo la palabra de Dios lo está dando. Así esta oración de Moisés y de hecho Moisés vemos acerca de toda esa dificultad que pasó con el pueblo de Israel en el desierto y sobre todo como vio como esas vidas que tenía muchas personas que estaban con él, se fueron esfumando, ¿sí? Y más aparte porque Israel fue un pueblo absolutamente tan infiel que a veces se portaban como niños, ¿sí? Como los niños cuando no se les da algo, también el pueblo de Israel quería, ¿sí? Y vemos ahí como Dios absolutamente pues les dio todo. Y es lo que también en nuestra vida vemos que Dios es nuestro proveedor absoluto, ¿sí? Hay que recordar un poquito, Isaías 40 del 6 al 8, que también nos habla acerca de toda esta brevedad de la vida. Y sobre todo este salmo habla que los arrebatas como torrentes de agua, ¿sí? Muy bien, sobre todo vemos que nosotros somos demasiado frágiles en nuestra vida. Podemos partir en cualquier momento. En esos tiempos que hemos tenido pandemia vemos como somos nada, ¿sí? Como nuestra vida está realmente frágil. San Agustín en uno de sus sermones habla también de eso, como el ser humano es tan frágil como un vaso de cristal, ¿sí? Habla mucho de esto y de hecho lo vemos bastante. Entonces nuestra vida se va como agua, ¿sí? A veces cuando somos pequeños queremos ser grandes, queremos ser importantes, queremos que nos tomen en cuenta y cuando estamos ya grandes, ¿qué pasa? Pues, quisiéramos regresar, quisiéramos que el tiempo no fuera tan rápido, quisiéramos hasta cierto punto. Hay personas que he escuchado que dicen que les gustaría que fuéramos eternos, pero vemos en la palabra de Dios que no duraremos muchísimo tiempo en esta tierra. Y para gloria de Dios que somos realmente breves, somos, nuestra vida es transitoria. Demos gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos al versículo 7. Dice, porque con tu furor somos consumidos, con tu furor y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Muy bien, estos versículos hablan sobre también como sobre la ira de Dios. Aquí sobre todo dice, porque tu furor somos consumidos. Del 7 al 11, que es lo que vemos, al 7 al 12, vemos sobre todo cómo vamos a llevar esta vida. El versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Muy bien, posiblemente habemos muchos que no llegaremos a una tercera edad, posiblemente no llegaremos al siguiente año. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Aparte de las pandemias, las enfermedades siempre están con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? A cierta edad, a partir de los 30 años, ya nos encontramos bastantes cosas que nos afectan a nuestro cuerpo. Tenemos que usar lentes, que tomar medicamentos, porque nuestro cuerpo se va deteriorando. ¿Y por qué se ha deteriorado ese cuerpo? En los versículos del 7 al 11, aquí Moisés, está inspirado por el Espíritu de Dios, sobre todo nos está hablando de los efectos de haber rechazado a Dios. Ese pecado que tenemos. Realmente, muchos escritores de la palabra de Dios nos hablan mucho de esto. Básicamente, nuestra vida, la creación que somos de Dios no estaba guiada hacia una muerte. ¿Pero por qué pasa? Por ese pecado que se cometió, sobre todo desde Génesis 3. Ese pecado que el hombre hizo es lo que ha hecho esto. Que realmente Dios aplique esa ley grande en nosotros. El versículo de ese dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, siempre es la sabiduría que, y sobre todo este versículo nos enseña, que no malgastemos el tiempo, en cosas vanas. Y habemos muchos que podemos dar un testimonio, que a lo mejor en nuestra juventud no seguimos a Dios. Y fue hasta después que Dios ha llegado a nuestra vida. Entonces, que nos traiga sabiduría al corazón. Debemos de tomar ese ejemplo como lo que hizo Salomón de pedir sabiduría. Porque realmente, eso nosotros que hemos hecho, esa soberbia que a veces nosotros tenemos, donde nosotros a veces hasta decimos que todo lo que tenemos ha sido por nuestro esfuerzo. Que todo lo que hemos logrado, que es por nuestro. Y no, a veces no damos la gloria a Dios, que Dios nos ha dado, la inteligencia nos ha dado todo para que estemos en el día de hoy así. Todo se lo debemos al Dios eterno, a ese Dios que sin duda nos lleva por la vida transitoria. ¿Sí? Muy bien. Dice el versículo 13. Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. 14. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aquí nos habla del amor infinito de Dios. ¿Cómo debemos darle gloria cada día? Porque no sabemos al momento que estemos delante de Él, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 6. Estar delante de esa majestuosidad de Dios. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezcan tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirma. Muy bien. Entonces aquí Moisés al final da la gloria, el amor tan grande de Dios que tiene hacia nosotros. Y Moisés realmente tenía esa autoridad para decirlo porque había visto esas señales tan grandes que Dios los había acompañado esos 40 años en el desierto. Muy bien. Entonces, como lo dijo el Señor Jesucristo, no hagamos para nada esas riquezas del mundo. Esas riquezas que absolutamente no nos van a servir para nada. Todo eso se va a pudrir. ¿Sí? Solamente el amor de Dios, el amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va a dar esa paz, sobre todo esa obra confirmada en la cruz del Calvario. Vamos a finalizar con la lectura de la palabra de Dios en la versión NBI. En el Evangelio, según San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Pues dice, el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. ¿Ok? Vemos esas grandiosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En este momento el salmista, en este caso Moisés, pues tenían esa promesa. Pero no la promesa tan grande que hoy en día tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Donde Él nos ha preparado esas mansiones celestiales en esa nueva Jerusalén. ¿Ok? No nos aferremos a esta vida. Esta vida no es nada. Si en algún momento tenemos alguna enfermedad, alguna enfermedad que amenace nuestra vida. No, no nos preocupemos porque anhelemos más esa vida con nuestro Señor Jesús. Que a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén.